hola familia hermosa de youtube como están los saludos con mucho gusto pues estamos aquí con los vecinos del presidente pero son unos vecinos muy especiales les ha ido muy bien con este producto que tienen son los famosos mandiles como les llaman mandiles baberos miren entonces bueno pues tienen este sus figuras aquí de ahorita es de viva méxico pero es una especie así como de frida calo verdad bueno aquí estamos con el señor a ver si yo cómo se llama usted adán adán que fíjense en familia que ya me reclamó porque les hicimos se acuerdan un reportaje hace unas semanitas de los vecinos del presidente que puse este los comerciantes los meros meros de aquí de del centro histórico y este y me dice don adán me dice oiga usted fue la culpable de que vinieran a verme por acá hasta su tía vino a ver don adán desde cuando hace estos baberos bonitos hace cinco años desde hace cinco años y de quien fue la idea a ver lo que pasa que mi fuerte es la toalla pero pensé también algo así como para la cocina para las mujeres y también vende unas toallas muy bonitas a ver enséñenos qué es lo que vende a ver ya que vamos a verlas vengase vamos acá a grabarlo son sus hijas hijas sí a que bien a ver cómo se llaman a ver rocío y quién más es tu hija mi prima su prima cómo se llama tu berenice ahora nos tocó este puesto verdad a ver enséñanos qué es lo que venden ustedes pues aquí trabajamos todo lo que es toallitas de trapo este para manos faciales a ver enséñanos las toallas pues son toallas muy muy buenas de puro algodón familia y además grandotas a ver de esas grandotas para que las conozca la familia de youtube aquí esta es la más grande que trabajamos miren nada más ahora sí que les cubre todo su cuerpecito miren y bien baratas no claro cuánto en 220 el par 220 el par familia o sea que cada una de puro algodón cuesta 110 y es puro algodón familia está si se les recomiendo porque yo hace algunos meses citos les compré unas toallas aquí bueno pues es que imagínense ya nuestra labor es aquí cerca en el centro histórico y pues los precios son fantásticos aquí se surte todo un méxico miren aquí tenemos viva méxico las los baberos de conmemorativos a ver enséñanos los modelos que tienes para festejar a méxico qué tal era cielito lindo qué bien a ver qué otro tienes estamos aquí en la parte de atrás de palacio nacional familia miren acá vive el presidente y aquí están sus vecinos del presidente miren este también este modelo y quien dibuja las muñequitas el señor este don no es don adán perdón a mire qué bien todo un creativo a ver cuáles otras miren qué bonito y además esta tela es muy buena porque repelente familia entonces ustedes pueden lavar su sus trastes o su ropa y no se mojan porque repelente vean esto es muy bueno a mí me gusta usar estos la verdad porque yo lavo trastes ropa poquito pero la he hecho la lavadora y ya sale a ver allá arriba que otras tenemos hay el de tequila méxico lindo de tequila pues vénganse para acá familia todavía es tiempo además va a ser todo el mes patrio a ver don abel venga a platicarnos acá de dónde les surge la idea para hacer estos baberos pues pensando en la ahora sí que en la mujer también porque digo no nada más pura toalla sino que pues algo que se luzca también en la cocina para que vean que la mujer también se piensa en ello oiga pero usted los diseña sí usted los dibuja a mano o los hace en internet en internet ajá con internet lo usamos y ya de ahí sacamos el móvil ok y quién le maquila tenemos gente trabajando ajá usted genera empleo como cuántos empleos generan estos baberos de aquí aproximadamente tengo como 30 personas trabajando fíjese nada más y de qué parte son de las de de méxico ustedes yo soy de toluca estado de méxico y vienen desde allá desde toluca estamos ya raticando aquí ah ok ya estamos y la maquila dónde la hacen aquí en la ciudad de méxico o va al en pueblo en pueblo ahí es donde están las maquiladoras las señoras que trabajan que cosen ah que bien oiga y entonces qué telas son cómo les llaman algodones de lo que más trabajamos es algodón ajá para que no se quemen algo de repelente igual para que se cubra no se moja y cuándo es que tienen las mejores ventas en qué temporada pues o todo el año todo el año gracias a dios así como tenemos buen precio calidad y atención al cliente sí mucha gente nos busca ok y cuál es su diseño favorito ahorita el de frida el de frida oiga y también ya viene el día de muertos verdad también hace fridas vale seguimos con frida con 10 de muertos ajá ya en 8 días más ya empezamos con lo de muertos oiga y las toallas de dónde las traen la toalla la traemos de puebla de puebla de alguna empresa especial o también son maquiladoras así trabajo con varias trabajo con varias fábricas ajá si yo les compro las fábricas y esa algodón algodón 100% y quiénes trabajan también con usted a ver preséntenos a las personas que trabajan con usted que genera empleo a ver aquí tengo a ver tu nombre aquí tenemos a una de mis empleadas hola violeta qué tal es de patrón aquí don abel adán perdón ya le ando cambiando el nombre don adán muy buen patrón bien qué guapa trabajadora tiene mire se le va a ir bien rápido oye y este y quién más a ver a ver su sobrina hola qué tal oye cuánto tiempo tienes trabajando acá con el tío ya seis años seis años ah pues más o menos desde que empezó con los baberos qué bien y su hija que ya la saludamos por allá oigan a qué hora abren a las nueve de la mañana a las nueve de la mañana y hasta qué hora se van a las siete de la noche ok de neve a siete ajá a ver me voy a hacer un poquito para allá y qué tal si me bajan algún modelito me lo pongo a ver cómo se me ve y lo modelamos aquí familia para que vean los yo ya yo ya le compré babero yo ya me llevé mi babero familia este me lo compré hace unos días aquí con don abel cuando me reclamó por cierto o sea vine a comprar uno y fue cuando me reclamó a ver vamos a ver a ver aquí miren qué tal familia este eh miren a ver ahí así qué tal me veo de babero miren eh y además ya sí tiene buen ya sí tiene ahí así vamos a atorarle un poquito ahí así miren familia este qué bonito eh vamos a hacerle un poquito para abajo ahí así viva México qué otro qué otro qué otro nos medimos a ver este este estos son los que me encantan de muchos colores este es más ligero ¿verdad? ajá ya vieron familia no hombre son una maravilla para la estética para la estética claro pues los hace de pedido ¿verdad? miren este es de otro material es más es más grueso es vinil vinil para las estéticas ¿verdad? qué bien o para trabajo rudo ¿no? trabajo rudo bueno así lo dejamos para lavar también miren este qué bonito o sea también hace a pedido que como ¿qué clientes ha tenido don Adán? ¿Adán? Adán me duda ¿cómo qué clientes ha tenido? ajá provincia de los estados ajá a los ángeles estoy mandando ah sí eso es muy importante porque me estaba diciendo aquí don Adán que ya están exportando a Estados Unidos ¿verdad? estamos exportando a Estados Unidos ajá hoy me toca entregar a Puebla igual Puebla y Veracruz hoy no sí oigan y entonces pues si nos ven aquí pues qué tal si le llaman para vender los baberos ¿no? pues sí ¿verdad? necesita distribuidores somos de confianza y no le quedamos mal a la gente no nos gusta quedar mal trabajamos con toda confianza ajá oiga don Adán don Abel Adán Adán oh ya estoy toda confundida fíjese que yo le voy a hacer una petición le voy a pedir que nos haga unos baberos con las figuras así con esos ojotes hermosos de don Andrés Manuel López Obrador de nuestro presidente como ve y este y vemos los rifamos aquí con la familia y luego qué tal si los exportamos o los mandamos al interior de la república con un Andrés Manuel este cocinando con su me canso ganso con un ganso aquí ¿no? familia va a estar muy padre y los vamos a los vamos a regalar para los suscriptores y es buena idea ¿no don Abel? no si este y un Andrés Manuel pero así con esos ojotes grandes bonitos y este en caricatura como como la Frida y este y pues los regalamos aquí con con los suscriptores ¿no? y este y bueno que sean temáticos ¿no? con un Andrés Manuel con su babero también muy simpático ¿no? para así como que este muy 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 bonito y además como usted diseña yo yo sé que usted le va a salir ahí más la creatividad para que nos haga esos baberos y ya usted me dice a ver este cómo en cuánto están cómo sale ¿eh? el lunes se los tengo ¿el lunes? el lunes bueno el lunes me doy una vueltecita y yo creo que van a ser van a tener mucho éxito esos baberos ¿eh? sí se los tengo porque este pues sí ¿no? familia para para tener algún ¿cómo se dice? un souvenir ¿no? de aquí de el centro histórico y los rifamos y los regalamos o con nuestros suscriptores ¿qué le parece don Adán? es buena idea ¿no? sí bueno y entonces son temáticos ustedes sacan por ejemplo ahora el día de muertos ahorita ya lo de viva México y luego viene lo de navidad y la candelaria y Benito Juárez ¿ha sacado? los que nos piden igual se los mandamos ¿ha sacado de Benito Juárez? no hay que sacar lo que pasa que ahorita no nos damos abasto con lo de Frida sí me imagino todo lo de Frida ahorita se nos da muy fuerte sí no nos damos abasto pero modelo que nos pidan se los sacamos bueno pues yo yo estoy segura que va a seguir teniendo mucho éxito qué bueno y lo felicito y pues este aquí lo dejamos familia ¿cómo ven? aquí es vecino del presidente ¿qué le parece que es ahora vecino del presidente? bueno nos da mucho gusto de tenerlo aquí enfrente estamos aquí ya que nosotros tenemos 30 años aquí en este lugar y este tenerlo aquí nos da gusto ¿usted cree que sí ha llegado más gente? pues sí porque como hay más vigilancia hay más vigilancia razón de que se vino por acá hay más vigilancia y la gente entra con más confianza entonces ya nosotros nos beneficia porque tenemos más gente claro bueno pues don Adán le agradezco muchísimo ya el compromiso cumplido ya vine a hacerle su reportaje de sus baberos preciosos padrísimos y bueno pues nos vemos el lunes a ver que nos muestre los de Andrés Manuel López Obrador a ver qué tal salen y le van a encantar a la gente ¿ok? se los tengo bueno pues muchas gracias suerte y ya saben familia un pueblo informado jamás será manipulado y aquí estamos con los vecinos del presidente chao gracias gracias don Abel gracias 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 Gracias.